que ahora en la pelea yo te noto más acente, usaste mil secretos jugadores. Bienvenidos al último bloque de Ciudad Viva. Llegué, viernes, el aplauso para Agustina, para Nati Ferreiro y su vaca que están acá. Bueno, Nati, gracias por estar. Hermoso el ómnibus, la gente vibrando. Tiraste dos ingles ahí, nosotros confiando, estábamos acá rengando. Ya tenemos, nos entró a ser peligrosa el viernes. ¿Cómo les va? Buen día. Me encanta, me encantó la experiencia. Nunca había cantado arriba en un bondi y me encantó porque creo que la alegramos en la mañana, ¿no? El viernes. Sin duda, che. Bueno, a ver, ¿qué te pasa ahora en esta nueva etapa en la que estás, en este formato donde vos te mandás hola, donde ya sos hiper conocida a nivel nacional, la gente te quiere, te sigue en las redes. Pero ahora, bueno, vas con tu nombre adelante, con tu arte también, ¿no? Y buscando otros caminos, otros rico becos y también recorriendo el país, porque ahora van a estar en la Semana de la Cerveza en unos días nada más. El 27, miércoles 27, vamos a estar ahí en la Semana de la Cerveza, que es como mi primer show sola, tan grande, así lindo. ¡Qué lindo, che! Así que estoy copada. En el mismo escenario va a estar Emanero y BM. ¡Ah! Así que, chon, me encanta. W. Bueno, está... ¡Qué lindo! Va a estar muy lindo, sí. Y nada, eso, tengo la suerte de que estos temas que yo canto se conocen, pero de repente a veces no, lo decíamos afuera del aire, que no se conoce mi nombre. Entonces, bueno, esto es como una campaña de, bueno, hola. Nati Ferrero. Soy Nati Ferrero, soy la que canta estas canciones. Tengo esto nuevo para... Y yo le decía que el recorrido que está haciendo Nati es el recorrido que han hecho otros gigantes de nuestra música, como el Chacho Ramos, que en un momento, no hoy, pero en un momento, todos cada uno hacíamos sus canciones, pero no les poníamos ese nombre y ese apellido. Así que, ¿y vos estás contenta, estás feliz? ¿Estás revolucionando con las redes? ¿Estás teniendo también ese acercamiento a ese nivel con la gente? Sí. Bueno, yo siento que estoy como en un renacer, ¿no? Porque lo único que había hecho era con la banda. Entonces, ahora, tipo, con mi nombre sola, componiendo yo las canciones, como, bueno, me estoy encargando de todo mi business, digamos, de toda mi música. Nada, una nueva etapa. No sé qué iba a decir ya. Y con todo lo que implica, ¿no? Y con todo lo que implica, porque también implica el hecho de que es mi responsabilidad. O sea, no le puedo echar la culpa a nadie. Ah, no, ahora ya está, ¿no? Ahora soy yo. Totalmente en libertad para hacer lo que vos quieras. Pero... Pero, está, me estoy rodeando de músicos. Bueno, era lo que te iba a decir, porque... Sí, es muy importante. No, 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 no. Manuel era. El Manuel. Un ídolo. El muchacho era sola, pero acompañada. Es muy importante, sí, productores, compositores, músicos. Porque es la gente que te va a contener y con lo que vas a hacer de equipo. Es muy importante. Estoy agradecida de lo que estoy formando. Sí, es muy importante el equipo. Nati, perdón. No, yo le iba a preguntar, Madre, porque ella, digo, es muy talentosa y también genera sinergia con otras compañeras de la escena. A ver, ¿has hecho también canciones, colaboraciones con distintas personalidades de la escena tropical? ¿Cómo ves también eso que está un poco de moda, que te llaman de poder participar de canciones de otros artistas? Y es como sumar esfuerzos, ¿no? Ahora tengo ganas, sí, de hacer cosas distintas. O sea, sí quiero seguir haciendo cumbia, pero me gustaría ir por otros sonidos. O sea, no solamente lo de la cumbia cheta, como le decimos, sino como mostrar más variedad. Y tengo ganas, sí, estoy hablando con distintas bandas como para colaborar. Me parece eso, que sale algo diferente, que es un desafío para vos, porque es algo nuevo, entonces sale algo diferente a lo que hacías. Sí. Está bueno. Yo celebro tu empoderamiento, eso que sí que ahora te haces cargo de todo, pero también tu nombre está asociado a esto de la defensa del propio derecho a eso, a lo que hiciste, que lo que hiciste es tuyo. Así que me parece que es como un segundo paso. Te lo ganas, te lo ganas. Es como un segundo paso de eso que ya hiciste en tu historia. Claro, claro. Sí, no, sobre todo eso, viste, que yo lo que quiero es trabajar en paz, tranquila, ¿no? O sea, seguir adelante cantando las canciones que la gente, que popularicé con mi voz. Entonces, nada, es eso. Con tu voz y con tu imagen. Y con mi imagen. ¿Estás asociada de los temas a tu cara? Sí. Hola, Agustina. Hola, Agustina. ¿Dónde estás? No tenemos muchas pelotas porque nos colgamos. Está muy bien, yo también estaba muy copada. Pero bienvenida, hermosa, hermoso trabajo del día de hoy. Sí, hermoso, la gente es re copada. Lo que pasó en el Bondi fue maravilloso. Es como que la gente en un momento se sintió parte y hubo una energía que traspasó al lado de acá, ¿eh? Es que todas las personas, estaba muy lleno el Omnius, se notaba que todas las personas conocían los temas. Y mucho, bueno, la chiquita, viste, que me dijo que todavía no. Todavía no, me encantó. No, pero me encantó porque fue todavía no. Y que, claro, yo le digo a las quinceañeras, yo le digo, ay, ¿cómo que te pasa? Se va. Ay, no, se retira. Ah, va a buscar los bizcochos, claro. Irrumpió la escena porque va a buscar los bizcochos. ¡Ah! ¡Ay, serviz! ¡Muchas gracias! ¡Hola, Leonardo! ¡Señores, señores! ¡Muy bien! ¡Competencia de panadería! ¡Más bien, bolichitos! Y separados se ven los salados y los dulces, como corresponde. ¡Ah, ya hay cuernillos! A los de la coruñesa que llegaron en tiempo y forma y a la Leonardo también. ¡Mirá! Innecesario, pero muchas gracias. Mirá, Tania, está mal. ¡Mirá! 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 Bueno, ya, no me voy a manosear el bizcocho. Para, Nati, ahora los nuevos temas ya tienen como un sonido también. Ya no es solo cumbia, tienen más como un vuelco al pop. Y también los videoclips que están alucinando. El último tema que saqué fue en diciembre. Entonces, bueno, había como una cosa de que... Nostalgia de que la gente quería cumbia de nuevo para el verano. Entonces dije, tengo que hacer un tema que tenga un poquito de nostalgia, suene un poquito a 2016, pero también tenga algo nuevo mío de ahora un nuevo sonido y creo que quedó bien combinado. Y tal, y se vienen cosas para adelante diferentes. Y nada, vamos a ver cómo las recibe el público. Y sí, estoy como empezando a conectarme más, ¿viste? A ser vivos. Conectarme más para ver qué es lo que la gente quiere de mí, qué le gustaría. Y eso me parece que está bueno, que es importante hoy en día. Estar siempre como ahí cerca. Sí, obvio. Está buenísimo. Qué momento. ¿Cómo te llevas con el baile? Porque yo me acuerdo que... Muy bien. Admítelo, ¿no? Que es un tema tuyo de cuando eras, no sé, adolescente, cuando arrancaste y te movés para todo el lado. Yo digo, claro, porque tienes que cantar y tienes que bailar también. Estuvo bueno. Fuimos por todo Montevideo. Está buenísimo. Haciendo, y bueno, después lo agarraban tipo a las quinceañeras y hacían la coreo. Pero es muy bueno. Pionero ese video. En el sentido de que hoy en día en TikTok se usan las transiciones. Claro. Están como re de moda. Pero en ese momento no se usaban esas transiciones. Claro. Bueno, nosotros lo que hacíamos en ese momento no teníamos muchos recursos. Claro. No teníamos para gastar mucho dinero. Entonces, lo que dijimos es, bueno, ¿qué podemos generar con poco? Pero haciendo algo entretenido. Y en ese momento, lo que es TikTok hoy era YouTube. Y la gente agarraba YouTube. Entonces, a nosotros nos encantaba hacer cosas así en YouTube diferentes. Y bueno, salió así el video. Pero no sabés lo que fue. Estuvimos semanas grabando. Es muy difícil la continuidad de los pasos. Y cambiarme de ropa cada vez que íbamos a otra locación. Estuvo bueno, quedó lindo. Con cuerpo de baile, que es como el formato que vas a presentar ahora en la Semana de Cervezas, el show va a tener. Sí, sí, van a venir chicas. Unas bailarinas. Sí, sí, sí. Porque me parece... ¿Van a las cervezas a veces el día? El 27, miércoles 27. Porque a mí soy fan también mucho de la comedia musical, ¿no? Y como que podés hacer otras cosas cuando tenés bailarinas, ¿no? Entonces, por eso es la... Qué lindo, va a estar buenísima. Está copada, está copada, está copada, ensayando un poco loca. Sí, sí, sí. Estas dos semanas. Eso es otro, lo mismo que digo con el cine. Uno va a ver un recital y dice, ah, está, qué lindo, suben y se ponen a cantar. No, atrás hay un laburo impresionante de todo. Horas, horas. De la parte técnica, de los músicos, de los cantantes, los bailarines. Es brutal. Hay que valorar eso cuando uno... Pero está, yo feliz, feliz de lo que está pasando y con muchas ganas de estar ahí ya. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Alguna otra fecha además de esa? Más bien, o sea, el sábado que viene, 16, ahora vamos a estar en Café del Bosque, en Colonia. Sí, precioso. ¿Lo conocen? Sí, ese baile es increíble. Ese baile para mí es de los mejores. Yo hice un show de stripper ahí. ¿En serio? Bueno, sí. ¿Qué lindo? Me encantó, Pito. Ah, cada uno hace lo que puede. No, pero, no, no. No, no, pará, no. Vamos a seguir en este tema, por favor. No, yo no era el stripper. ¿Era policía? Ah, yo hice el show de stripper. Yo hice un show de stripper, no tiene dos lecturas. Yo no lo hice, no lo hice, no lo hice. No, yo entendí lo mismo que todo. Yo lo hice, o vos lo... No, pero era el presentador. Ah, está, está. Acá se va a pensar que se acuerdan de esa noche. ¿Se acuerdan de esa noche? Dicen que tu personaje era Condorito. No. No estaba Condorito en esa época. Estaba el cura, estaba el obrero. Ay, me muero. Ah, te veo de cura, Pito. ¿De cura? Sí. Estaba lindo. Hay imágenes que se me vienen que no. No, no, no. No, no, no. No quiero que se me vayan antes de que llegue la noche. Claro, ciclista puede ser también. Ah, ciclista me gusta. Ciclista. Con calcita. Es interesante el ciclista. No, nunca lo vi en un show de stripper, pero es un personaje interesante. Está raro el ciclista, está todo apretujado. Por eso. Claro, está bien. Puesta sacar el traje. ¿Qué quieren ver las mujeres? Múscula. Múscula. ¿Afito? ¿Afito quieren ver las mujeres? No. Mejor vamos a invitar a Jati que pasa en nuestro escenario mayor. Ay, el escenario mayor. Sí, nuestro escenario mayor. Y mientras le voy diciendo... Vamos a la tía, Manuel. Bueno, vamos. Dale. Bueno, cómo no. Nosotros no les convidamos para comer porque tienen que calar. Pero guarden, guarden, por favor. Bueno. Mientras tanto les voy diciendo quién es nuestra ganadora de la cena para dos. Para los siluarios, cena o al marzo, lo que ella prefiera. Es Carmen. Carmen. Y su mensaje termina en 8.60. Fue el que tanto y al que nos llevó por distinta... Una poesía, ¿verdad? Que nos llevó por el olfato, por el gusto. Por todos lados nos llevó. Así que ella es la ganadora Carmen. Así que pónganse pillos, nuestra audiencia. Porque por ahí viene la jugada. Los que nos tocan el corazón son los ganadores, ¿verdad? Ah, qué rico. Hay que tocarle el corazón a Dios. Bueno, y ya que estamos en la parte musical, además, les cuento una cosa linda y un mangueo. Porque se acuerdan del conservatorio Miguel de Cervantes. Tenemos en San Jacinto. Bueno, nosotros vamos a abrir otro, pero en pando. ¡Qué bueno! Ah, mirá qué bien. O sea, tiene como un hijito. Así que necesitamos un piano. Si alguien sabe de un piano que alguien tiene ahí sin usar, se comunican con el canal y me mandan el mensaje. Un piano de los clásicos. Un piano, piano. No, un teclado. No, no, no. Teclado no. Un piano, piano. Estoy segura que hay mucha gente. Porque el piano es una cosa que te querés hacer y es un problema. Y ustedes saben que además es justamente para que aprendan los gurises que no tienen instrumentos. Por eso necesitamos los instrumentos en el conservatorio. Si lo tenés de adorno ahí y ni lo tocás, donalo. Para escuchar, y antes, se terminó el programa, ¿eh? Se terminó el programa. Sí, sí, sí. No, no es por nada, ¿no? Pero se acabó el programa y nos vamos a ver el lunes. El lunes que tenemos mucha cosa. Tenemos la columna de nutrición, tenemos la psicóloga, Paola. Exacto. Por la cuenta siempre tenemos. Y alguna cosita más, seguramente. Muy bien. Y vamos a decirles además que ya es casi viernes, el lunes. Sí. Señores, señores, nosotros no nos rentamos nada que decirles que gracias por estar ahí. Y nos vamos a quedar disfrutando de Nati. Adelante. Lo que vivimos fue mágico. Nuestro sexo un clásico. Toda la noche quemando me tenía flotando. Pero de repente lo que te gustaba te resulta diferente. Y ahora en las peleas yo te noto más ausente. Usaste mis secretos como daga, lo clavaste lentamente. Que quiero odiarte, pero no puedo. En tu nombre te voy. Quiero olvidarte, pero de nuevo. En el cel me salen los recuerdos. De tú y yo. Tirados bajo el sol. De tú y yo. Sin señal ni reloj. Te juro que no entiendo qué pasó. Vos estás seguro que la que falló fui yo. Te di todo, pero no fue suficiente. Creo que nunca te conocí realmente. Pero de repente lo que te gustaba te resulta diferente. Y ahora en las peleas yo te noto más ausente. Usaste mis secretos como daga, lo clavaste lentamente. Que quiero odiarte, pero no puedo. En tu nombre te voy. Quiero olvidarte, pero de nuevo. En el cel me salen los recuerdos. De tú y yo tirados bajo el sol. De tú y yo. Sin señal ni reloj. Oh, oh, oh. Yo estaba en Diné buscando al indicado. Oh, oh, oh. Y vos en Netflix mirándote sin caos. Oh, oh, oh. Yo estaba en Diné buscando al indicado. Oh, 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 oh. Y vos en Netflix mirándote sentado. ¡Bravo! ¡Cumbia, baby! ¡Cumbia, baby! ¡Cumbia, baby!